La coordinadora de la Asociación Civil Mujer, Rosario Villalobos Rueda, impartió un taller de prevención de violencia en el noviazgo a hombres y mujeres de diferentes edades en el marco de la Feria del Regreso a Clases, con la finalidad de erradicar este problema que cada vez va más en aumento y mantiene a Oaxaca en los primeros lugares a nivel nacional por feminicidios y agresiones a mujeres. Es un taller dirigido a las mujeres, a los hombres, encaminado a la prevención de la violencia. Específicamente vamos a hablar de violencia en el noviazgo, pero tenemos que tocar conceptos como sexo, género y los diferentes tipos de violencia para poder decir cómo evitarla. Entregamos dos cuestionarios, un cuestionario que tiene que ver con el perfil de la mujer agredida, el perfil del hombre agresor, como para que las personas que están aquí lo revisen, se espejen un poco con estos perfiles. Por otro lado, un cuestionario, autoevaluación, que ellos en su privacidad tendrán que contestar para ver cuál es el nivel de su violencia, ya sea ejerciéndola o recibiéndola. En el taller dijo que es importante como preámbulo iniciar con una plática en donde se aborden temas cotidianos y naturales como la sexualidad y conocer nuestro cuerpo, temas que causan en algunas ocasiones incomodidad y pena entre los presentes, porque dijo, no estamos acostumbrados a llamar las cosas por su nombre. Si Oaxaca en materia económica y política se encuentra por los suelos, pues la violencia es evidente. Estamos siempre, Oaxaca ocupa los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a feminicidios, en cuanto a muerte materna, en cuanto a violaciones, en cuanto a embarazos adolescentes, por ejemplo. Que las mamás, que los papás, que las muchachas y muchachos estén informados de que existe la violencia, que no la vean como normal y que acudan a terapia, que acudan a denunciar y sobre todo que entiendan las mujeres que tienen derechos y que tienen obligaciones, pero fundamentalmente los derechos a fin de que los conozcan y estén en condiciones de defenderlos. Quien no conoce, pues no está en condiciones de defenderse. Lamento que cuestiones como la economía y la educación causen el origen de la violencia de género, la cual es necesario identificar y que padres de familia pongan más atención para evitar que sus hijos sean presa de este tipo de problemáticas. Concluyó que es necesario crear la cultura de la denuncia, de lo contrario, nunca habrá castigo y no se podrá erradicar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.